Casi pongo todo el críster. Estas son las crísteres ilíacas. Esto es una articulación muy importante. A uno no le da cinco dedos, pero muy importante. La articulación sacroiliaca hace a la estabilidad del cuerpo, al eje del cuerpo, muy, muy importante. Entonces, empezás con pequeños círculos recorriendo el meridiano de vejiga. ¿Qué meridiano de vejiga? El primer ramal. Porque el primer ramal está a dos dedos y el segundo ramal está casi a cuatro dedos. Entonces, los primeros movimientos circulares, varias veces, por lo menos tres veces. Después, para tomar el segundo ramal, el movimiento es sancho. Para tomar el segundo ramal del meridiano de vejiga. Bien. Alrededor de tres veces. Si yo coloco la mano hacia acá, este dedo sobre las acótesis espinoza. Esta mano arriba. Y hago esto. Esto estimula. Vaso gobernador, que va por entremedio de las vértebras. Vaso gobernador es un vaso. Como su nombre dice, vaso. Es unidad, digamos, no es bilateral, como son los otros meridianos. Pero lleva muchísima energía. Vaso gobernador y vaso en la concepción. Pero al frente son tan o más importante que los meridianos.